Bueno, tíos, vamos a hacer una rutita guapa, salidita de Bilbao, un poco continuada, por la situación del tráfico urbano, bastante caos. Bueno, hemos salido a la casa del Atleti, ahí está. ¡Vamos! ¡Vamooos! Vamos a intentar hacer un par de subiditas inéditas, por parte mía, que ahora veréis. ¡Vamos! Nos dirigimos a la Ravechup para hacer el Alto de Morga, ahí está Atleti Club. ¿No me cojo dónde, eh? ¡Vamos! 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 Vamos hacia la Ravechup, os digo, subidita a Morga, a ver qué tal se nos da. Ahí está, un poquito de postureo ahí. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Bueno, adiós, empieza la primera tachulilla, Alto de Morga, desde la Ravechup, así que... ...estado de forma normal, muy bien, óptimo, bastante rápido, y si estáis como yo, como una puta bestia... ...auna media alta. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Un poquito de postureo a los dos y mirad mi gemelito. Nada que me diga, tíos. ¡Chavales! Bueno tíos, aquí las curvas ya para Morga que sean de 4 kilómetros, un descansito de 200 metros, o así de corto me lo ha parecido, para meterse ya para 5. No ha sido tranquilito esa subida, porque como muchos ya habréis visto en el título, nos dirigimos a Navarro. Un alto indignito para este Racer, que no para de cumplir metas este año. Veis el mayo de gran fondo, pero no la pudimos completar, pudimos completar, entre paréntesis que viene entre nosotros, tampoco nos vino mal. Así que hay una tromba de agua impresionante. La mitad así y volvemos un poco, pero bueno, hace 15 días subimos ya otro reto. Que era la subida clásica a los lagos, la cual fue increíble. Muy bonita. Muy rápida al principio. 50 kilómetros a tope, con desnivel negativo. Vamos a dejar pasar el noche. Hasta la mitad de aumento. A top, media 34, 33. Muy bien. Ahora vamos a bajar. Dirección Grekiz para Moguilla. O sea, para Bernica, perdón, derecha. Ahí está la bajadita, a top, vamos. Ahí está la bajadita. Ahí está la bajadita. Ahí está la bajadita. Bueno, lo dicho Lo dicho, tío Venimos de Lagos Bonita, clásica Nos reservamos muchísimo Nos vamos en los puertos Un poco enterrona, pero bueno Viendo lo que venía después Ya tres de abajo Nos subimos bien cómodos La bajada a la plantilla Carretera colpada en altos giros Nos catimamos todos Luego la subida es para terminar Vamos a ir corriendo Hasta que la bolsera nos puso ya En nuestro lugar Mirado de la reina ya, subiendo Llegamos a meta Realmente una hora y siete Pero así quizás no más Venga, tíos Bueno, tíos Segundo puertito Llegamos cuatro kilómetros de ascensión Bastante asequible Los dos primeros Un 2% desnivel Ahora mismo cuatro Ha habido aumentos de cinco o seis Tampoco Tampoco es para tanto Pero siempre regulando, tíos Siempre regulando Ya me conocéis Que luego viene El tío del mazo De Hammer Anker Y ya sabéis lo que pasa Buena subidita Bonita No corre mucho viento Ni aire Entre chopos Pero bueno Poco coche Y muy bien, eh Vamos a subir Aquí Al 27 28 Creo que es 28 Tenemos ahí un backup Todavía Pero bueno, veréis Aquí 8% ahora Muy bien Seguimos, tíos Buena subidita Navarñiz Bueno, lo he dicho Siete kilometrillos Primeras, dos, tres Rampas de dos Por ciento Tres Luego Se va complicando un poquito Cinco o seis Llega a haber una Curvita nueve Pero bueno Bien asequible Hoy con el día que hace Tanto calor Pues bueno Bien Hidratándose a tope, chicos Recordad Buscar fuentes Salidas de más de una hora Sales minerales Llevar pastillitas o algo Y al bidón Salidas de más de una hora Agilera Trael Los Sonidos Es Su Sigrid Bueno tíos, nos queda la última subida. Vamos en Busturia, vamos a hacer vía Paresi, un guía y listo. Territorio conocido tíos, a ver esta subida que tal, inédita para mí también. Ha sido un poco pestosa el tema de Guernica, la carretera de Guernica a Busturia, viento en contra, sube y baja, a quien le guste es un masoca. Así que nada, vamos al lío. Empezamos. Vamos, dirección a Rieta, por Busturia, subir Paresi. Vamos, Kiko. Kiko, ¿qué tal vas? Joder, Kiko. 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 Durísimo, llegamos ya a 33 kilómetros, el tío me dice que para, ay dios, kilómetro y medio, con una media de 16 tonía, picos de 17, más o menos, la mayoría de 13, durísimo, con este sol, calor, un poco aire, de lo más duro que podéis encontrar por aquí, tíos. Kiko, ¿qué tal ha ido? Kiko no ha venido, tíos. Vamos, nos queda ya poco, a la subida y listo. Vamos, nos queda. Vamos, nos queda.